En el marco del Mercado de la Ribera se van a dar distintos talleres y este sería uno, nos parecía que era el más adecuado estamos justo en el momento en plena cosecha y era adecuado para atraer a todo aquel que le interesara es un taller básico, muy básico, donde se va a explicar cómo se cosecha la uva cuándo sabemos qué es el punto de maduración se va a traer la uva acá en la sede de la cooperativa se va a moler y se van a explicar los pasos básicos para obtener un vino y si hablaras con un viejo viñatero te diría que cuando entra debajo del parral siente el olor y ya sabe que está lista